A continuación, tenemos palabras de la alumna del Colegio Nacional de Santa Rita, en el cual le recibimos con un fuerte aplauso a Bárbara Osadoris. Fuerte los aplausos. Buenos días a todos y todas que están aquí. Yo soy Bárbara Elena, tengo 16 años. Estoy en el primer año Ciencias Básicas del Colegio Nacional de Santa Rita. Hoy les voy a hablar sobre la importancia de promover el arte como terapia ocupacional y expresiva. ¿Por qué es importante promover el arte y la cultura? ¿El arte puede ser una forma de terapia? ¿Qué efecto puede causar el arte en una persona? ¿El arte genera beneficios? En este discurso les responderé a estas preguntas y les diré aún más. El arte es terapia. El arte nos cura. El arte tiene poder de curar. El arte nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones, por lo que actúa como una manera de liberación. El expresar nuestras emociones mejora nuestro bienestar mental y físico. Y la mejor manera de llegar a tal bienestar y expresar nuestras emociones es con el arte. Porque se vuelve gratificante al ver que hicimos algo con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra voz y con todo lo que nuestro bondadoso Dios nos ha regalado. Dios mismo es el mayor artista que hay. Todo lo que Él ha creado es una muestra de su increíble imaginación artística. Con solo observar la naturaleza, vemos todas sus espléndidas creaciones y todo lo que Él ha creado. Como fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y por su gran amor hacia nosotros, Él nos dio la capacidad de expresar el arte y el amor que está en cada uno de nosotros. El arte y el amor hacen parte de la gloriosa personalidad de Dios. Por eso, aunque estemos en este mundo lleno de abominaciones, es importante que se promueva el arte y la cultura. Porque el arte y la cultura está en todo lo que vemos y en todo lo que Dios ha creado. El arte está para curar. El arte es una forma de demostrar amor a los demás. Y el arte nos da la tan buscada felicidad. El que las personas tengan la oportunidad de demostrar su arte, les hará felicidad. Tener personas felices hará que tengamos y hagamos el mundo un lugar mejor. Mi mamá, mi querida Jocelyn, desde mi dulce infancia hasta mis felices días actuales ahora, me han enseñado y me enseñan muchas cosas importantes. Y entre estas cosas están el arte y el amor. No puede haber arte sin amor. No puede haber arte sin amor. Y ni amor sin arte. Porque amar es un arte. Y yo creo y siento que el arte y el amor están muy relacionados. Y también yo sé que hay muchas formas de expresarnos. Y gracias a mi mamá, yo siempre tuve el contacto con la lectura. En la niñez, yo leía libros sobre la ciencia e historias de la Biblia. Y ahora sigo con la Biblia y con los clásicos de la literatura universal. Y como consecuencia, mi mayor forma de expresar mi arte es con la literatura. Mediante leer libros y conversar sobre ellas. Y mediante la escrita. Ya que yo escribo poemas y texto y a veces los expreso hacia algunas personas. Como en realidad es lo que estoy haciendo ahora. Lo que estoy haciendo ahora es mi forma de demostrar mi arte. Y lo que les estoy hablando ahora es completamente de mi autoría. Y provienen de mis propias conclusiones y pensamientos. Para mí es casi de otro mundo tener la oportunidad de expresar mi forma de arte. Y sería lindo que todos y todas tengan la oportunidad de expresar su arte. Y que, claro, que ésta sea valorada. Porque todos somos artistas. En cada lugar y en cada persona hay un artista. Aquí en la ciudad y en todo lugar hay personas con habilidades y talento. Lo que falta es el impulso y el apoyo. Los medios. Estos serían un teatro, una biblioteca y cursos. Pero cuando se tenga, porque yo sé que se tendrán estos medios. Lo que faltará serán personas que no tengan miedo de intentar sus sueños. De intentar lo nuevo. De aprovechar las nuevas oportunidades. Más bien, que en realidad, que esas personas tengan miedo de no haber intentado. De no haber vivido. Y para que nadie más tenga miedo de intentar sus sueños. Será necesario que se cree un ambiente de aprendizaje. En el que uno se sienta bienvenido. En el que uno sienta que puede contar con ese hogar para liberar sus emociones. Y que uno se sienta bien. Y que sea un lugar en el que uno pueda expresar su amor por todo lo bueno como el arte. Y que viva el arte y el amor. Y aviva Jelon. Muchas gracias por esta posibilidad. Y es increíble hacer parte de este gran equipo de artistas. Y tengo un pedido a ustedes concejales, directivos y demás autoridades presentes. Yo tengo entendido que hay un proyecto en la creación de un teatro y un polideportivo. Mi corazón se llena de alegría al saber eso. Por eso, en nombre de todos los jóvenes y los adultos, les pido a ustedes, autoridades, a que impulsen la ejecución de estos proyectos. Porque, al fin y al cabo, los jóvenes, yo, los adultos y hasta sus hijos, somos el futuro de esta ciudad. Gracias. Muchas gracias. Sin duda alguna, conocimos, de esta forma, entonces, a una verdadera artista. A Bárbara. Quien ha expresado con sus palabras. Su presentación, hecho por ella misma. Entonces, muchas felicidades para Bárbara, para sus padres, como así también para sus compañeros quienes la acompañan en este momento. Sin duda alguna, tan emotivo, ¿verdad? Y sin duda, la municipalidad, justamente con los concejales, seguramente que llevan ese compromiso de seguir apostando con ustedes, jóvenes, de seguir dando lo mejor que ellos puedan a través de infraestructura, porque sin duda alguna, eso es un compromiso de ellos y ellos lo están cumpliendo en las diversas instituciones, plazas. Y vamos a seguir avanzando, vamos a seguir apostando y vamos a seguir cumpliendo con esos proyectos que sin duda alguna, es de buen uso. Y vemos que es buen uso por parte de todos los niños y jóvenes y es por eso que ellos siguen apostando en esos proyectos de crecimiento y recreación para todos ustedes. Seguimos expresando el arte a través del cuerpo de la danza. Recibimos a la profesora de danza del ballet municipal de Santa Rita, a la profesora Andrea Peralta, quien va a presentarnos la danza paraguaya, Linda Guarani. Y le recibimos un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Y nos vas a empezar así el arte como antes. Te jaite nomás. Esa frase, ¿verdad? Sí. Gracias, profe, por esta linda presentación. Y a continuación, como ya había mencionado la licenciada Rosy, los protagonistas son los jóvenes y por eso convocamos en este momento al alumno del Colegio Nacional Santa Rita, Mateus de Sorbi, que se encuentra presente. ¡Gracias! En esta mañana, en este lanzamiento oficial. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy vine a hablar un poco sobre expresarse con el arte. ¿Puedo bajar ahí y caminar un poco porque soy un hombre del pueblo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Bueno, la expresión con el arte. ¿Qué más podemos decir de eso? ¡Expresarse! Expresión de varios sentimientos. Tristeza, alegría, miedo, disgusto. Varios sentimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y algunas personas, no sé por qué, temen eso. De expresarse. Le temen el arte por eso. Tienen miedo de expresarse como son. Como una persona que no se entiende, pero que al mismo tiempo parece que no quiere entenderse. Le temen el arte por eso porque le va a hacer ser como verdaderamente es. Y descubrirse a veces es algo muy difícil. Es como percorrer un camino nuevo. Bueno. Y... ¿Dónde está llenando la sala? Y... ¿Qué mejor para empezar hablando de qué es el arte? ¿Verdad? Ahí todos piensan ya. Ah, va a venir con los artistas famosos. Da Vinci. Van Gogh. No, 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 no. Acá no hacemos eso, señores. Acá demostramos que no necesitas ser un artista para hacer arte. Eh... Voy a hablar de un artista muy conocido en mi familia. Mi primita Bianca de seis años. Que gracias a ella descubrí que era el arte. Cierto día vino a mi casa. Y... Tenía en sus manos un papel. Y ahí me entregó y me dijo... Toma. Hice un dibujo para ti. Y yo como... Ah, gracias. Un caballo. Le dijo... No, no, no. Es... Sasha, el perro ahí de tu casa. Ah, bueno. Está buenísimo. Está buenísimo. Y un árbol. Y le dijo... No, ese es tú. Siempre hablaron que era alto, pero... Ihh... No, estaba exagerada. Y... Le pedí... ¿Por qué hizo ese dibujo? Y... Me dijo que era porque... Me extrañaba. Porque... Hacía tiempo que no había. Y quería... Y todo eso. Y ahí yo entendí que era el arte por causa de eso. El arte... Muchas veces no tiene que tener un... Gran significado detrás de eso. Por expresar cosas simples. Extrañar a alguien. Es un sentimiento muy... Difícil. ¿Verdad? Silencio. Y... Con eso yo entendí que... Qué significaba todo eso del arte. Yo... Siempre pasé por cosas... Difíciles. En la vida. Muchas cosas. Ansiedad. Un poco de depresión. Una pitachina en eso para dar... Historia de personaje. Y... Que fue... Hacer a las personas... Keseli. Nunca fui bueno haciendo dibujos. Una vez detecté hacer la bandera de Japón. Nunca más puedo pisar en un país. No puedo más ni cantar en el baño. Mi vecino tiró un abril con la verdad. No puedo más. Y... ¿Qué más decir que eso? En un... Adoré su boca más cara. O sí. Y... Para mí eso es el arte. El arte es expresarse. Yo normalmente soy una persona muy tímida. No. Las personas siempre me ven. Por la escuela. Por los lugares. Donde paso. Hago mis chistes. Mis payasadas. Mis... Y... Me ven como esa persona negra. Esa persona que siempre está haciendo chistes. Para llegar a los otros. Y yo normalmente... No soy así. Yo soy una persona tímida. Cuando estoy... Con... Más de dos o tres personas. Ahí... No sé. Me... Me liberto y... Hago mis payasadas. Y... Me siento muy bien. Pero a veces cuando estoy... Solo. Con alguien. Una persona nomás. Soy de hablar más serio de las cosas. Pero es eso... Que el arte significa. Libertarse. Hacer que cambies algo. Algo que no te gusta. O... Estoy emocionando ya. Y... Eso significa expresarse con el arte. Tu arte puede ser... Cualquier cosa que te gusta hacer. Pintar. Cantar. Bailar. Una escultura. Un teatro. Hacer comida. Cualquier cosa que... Te hace expresar lo que sientes. Eso es el resumen. Y... Para dejar un... Último mensaje así. Para que... Que entiendan. Si no entendieron... Todavía lo que... Lo que quiero decir. Uff. Uff. Es presencia. Eso es lo que quiero dejar de mensaje. Muy bien. Muchas gracias. Aplausos. Áplausos. ¡Felicidades! 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 Pequeanmencias. ¡Felicidades! Adiós! Esta linda presentación. Sin duda alguna. Estuvo buena. Recibió el cariño de todo el presente. Y el abrazo también de los docentes. Aquí quieren... que quieren nos acompañan en esta mañana. Y seguimos con la expresión del arte, del cuerpo, del alma a través de la danza. La expresión del arte, del alma a través de la danza. La expresión del arte, del alma a través de la danza. La expresión del arte, del alma a través de la danza. La expresión del arte, del alma a través de la danza. Leonardo tenía sus padres, su madre que la conocía como Caterina la esclava y su padre, Nicoli Cervantes. Nicoli Cervantes era el maestro de Cervantes, que le heredó tierras y casas y una esclava de nombre Caterina. Él ya estaba comprometido con una noble chica, pero con un amorío, con una esclava de nombre Caterina. La mamá de Leonardo le influyó mucho en el arte. Y conforme van pasando los años, él desarrolló más y más ese amor por el arte y expresarse en sus imágenes. Hay una imagen que creo que todos conocen acá, que es la Mona Lisa. La Mona Lisa Leonardo pintó entre 1503 y 1506. Muchos historiadores hasta hoy estudian esa obra porque hay muchas especulaciones de quién es. La historia más real, digamos, es que fue un retrato pintado de una chica llamada Lisa Gerardi. Ella, su esposo, pidió un encomiendo a él para hacer esa obra. Y Leonardo aceptó. Pero lo más chistoso es porque él tardó tres años en pintar ese retrato, que fue el mismo tiempo que Miguel Ángel, su rival de aquella época, tardó en pintar la Capilla Sixtina. Y es mucho tiempo para una obra. Sin contar que hay dos factos. Él, durante sus tres últimos años, continuó retocando esa obra y retocando. Y también fue una de las obras que él llevó a Francia, donde él triunfó. Porque él solo triunfó sus tres últimos años de su vida. Pero él nunca entregó el retrato al marido de Lisa Gerardi. Y la especulación es, ¿por qué no entregó? Dicen que podría haber un amorío entre él y esa persona. Podría ser, no sé, un aprecio por su obra. Pero la teoría que a mí más me cae es que Lisa Gerardi, la verdad, era su madre. Él retrató a su madre. ¿Por qué? Como podemos ver, tenemos la Lisa, ella no tiene cejas. Él no retrató cejas en esa obra. Y las personas que no tenían cejas, en 500 años atrás, en Italia, eran las esclavas árabes, que eran su mamá. También encontraron dos iniciales, el suelojo de la Mona Lisa, que era CS, que es Caterina Schiavo. En italiano la traducción decía que es Caterina la esclava. Son muchas las especulaciones. Hoy en día, sin lanzas en internet, vas a encontrar que estaba embarazada, que tenía enfermedad, que hasta no estaba viva cuando él pintó. Hay muchos de esos. También podemos retratar otra pintura de él, que fue La Última Cena, que retrató La Última Cena de Jesús. Pero podemos ver en las imágenes que hay vino, hay pan, hay naranja, pero no hay carne. Y lo usual en una cena pascual es que tenga carne. Ahí ellos dicen que Leonardo pintó Jesús siendo un hombre cátaro. ¿Quiénes eran los cátaros? Los cátaros fueron cristianos que sufrieron herejía de la iglesia, por apoyar una iglesia más humana de Juan y Magdalena, y no la debilidad de Jesús. Ellos también decían que la carne era la materialización del mal, y que el espíritu era lo único bueno. Por eso dicen, y ellos también vestían de blanco, comían carne, y muchos historiadores pesquizan en los libros. Leonardo hacía eso. Así que también ahí tenemos que la mano de Jesús está en una posición que retrata a los cátaros haciendo su consolamento, que es el último sacramento de ellos, antes de dejar su cuerpo mortal y irse al espíritu. Hay muchas teorías sobre esas obras, sobre la humanidad y seguidores, pero no solo Leonardo con el secreto de sus obras, que son conocidos como los códigos da Vinci. También Van Gogh pintó la noche estrellada, mucha gente conoce, pero lo que la mayoría no conoce es que Van Gogh estaba en el manicomio cuando pintó esa obra. Él pintó la noche estrellada desde su ventana del manicomio, porque él era retratado como loco, cortó el óvulo de su oreja. Tenemos también Edward Munch, que pintó el grito. El grito de la historia es que él estaba paseando con sus amigos y que escuchó un grito horrorizante. Él llegó a su casa y pintó, él expresó ese pavor que él sufrió en ese momento. Por eso podemos decir que, si años atrás, esas personas que eran tachadas como miliculares, esquizofrénicas, locos, ellos pintaron y se expresaron. Obviamente, ellos expresaron algo que ellos estaban sintiendo en ese momento. Leonardo da Vinci expresó su opinión sobre la iglesia, sobre su madre, y eso es la expresión artística. El arte es poder expresar tus sentimientos, expresar tus opiniones sin dar la opinión del otro. Es expresar lo que estás sintiendo en ese momento, como Edward Munch hizo. Es expresar todo eso en algo. Tenemos la danza, tenemos la pintura, tenemos la poesía, tenemos muchas cosas que podemos expresarnos. A mí me gusta mucho una frase de un autor desconocido, que es El sentimiento de una revista jamás manchará una tenebrana, porque el sentimiento es lo más bello que alguien puede sentir. Y si no lo sabes expresar en palabras o en otras cosas, tienes que ir a buscar una forma de arte, porque es lo más bello que puedes hacer, sin contar que puedes mostrar a las personas que es el expresarse. Así que, doy gracias a todos por escucharme, gracias a todos los presentes, y espero que la historia de personas que vieron 500 años detrás, ese sentir a que se expresen de cualquier forma, expresando sus opiniones, expresando sus sentimientos. Gracias. Muy bien. Excelente presentación de Jennifer Suárez. Realmente, es bueno conocer la historia y los detalles un poco más minuciosos de los que fueron también los grandes artistas en siglos anteriores. Breves palabras, también invitamos, desde ya, a una alumna del Colegio de Grupo AUT, Cahuana Fonseca, del cual la recibimos con un fuerte aplauso, desde el principio de vecino, Santa Rosa de Uruguay. Hola, buenos días. Mi nombre es Cahuana Fonseca de Silva, vengo del Colegio Nacional General José Luis Luis Díaz de Grupo AUT. Y hoy quiero hablar sobre espacios regulativos terapéuticos. ¿Pero qué son espacios regulativos terapéuticos? Son lugares donde podemos expresar nuestro arte de maneras diferentes. Podemos hacer lo que queremos, podemos nos sentir bien. Porque el arte nos hace sentir cosas que ni sabemos explicar. A veces tenemos miedo de bailar o hablar en frente a otras personas, pero es una manera de expresar el arte. A mí, yo soy horrible cantando, peor todavía bailando, no sé empujar, pero yo no tengo miedo de hacer eso, yo no me da miedo. Yo estoy acá y no tengo un discurso pronto o algo para hablar para ustedes, pero yo tengo, como puedo decir, el apoyo de mi hermano, de mis amigos. Y yo vengo acá a decir que de cómo se siente mejor, deben expresar el arte, deben hacer lo que quieran, deben sentirse bien. Y sería grandioso tener un espacio para hacer el arte, para sentirse bien, para sentirse en casa, porque el arte es inexplicable. Y agradezco también la invitación de la profe Rosi, que siempre me apoya, y siempre hace sentirme bien, y siempre me guía. Y es eso, no tengo más nada para decir a Lene, no más porque el arte nos hace sentir cosas que no sabemos explicar. Y es increíble. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fonseca, que también vino a expresarnos un poco de frente al arte. Quiero ya llamar al equipo de trabajo, porque hoy podemos hablar ya de un equipo de trabajo. Es así, Gisela, lanzamos ya formalmente a la Escuela de Teatro, ya tenemos la autorización, voy a llamar ya al equipo de trabajo, Andrés Almirón, y la profesora de expresión corporal, Liliana Ojeda. Todos profesores de la ciudad. El equipo de trabajo de la alumna. Ahora quiero convocar a una persona que toda su vida, hoy ya goza de la jubilación, ha enseñado con corazón una persona que de verdad no solo se preocupa, se ocupa de sus jóvenes. Durante los 20 años que me tocó ser su compañera de trabajo, y lo voy a llamar para un acto demasiado emotivo para los jóvenes, para los que están acá, especialmente para mí, porque es una persona que me ha apoyado muchísimo en todas mis tareas. Él es el profesor Wilson González, que quiero que pase aquí con nosotros. Para que pueda hacer la entrega de este reconocimiento, que quizás no tenga un valor material, pero tiene un valor de amor, de gratitud a vos, profesora Francisca, en nombre de los docentes y de todos los artistas de esta comunidad. Gracias. 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 también creemos al mismo municipalidad de Santa Rita la gratitud y reconocimiento otorgado a la profesora San Francisco Nerida Espinoza González por su invaluable aporte al estudiando durante más de dos décadas motivando la expresión artística en las aulas de ahí surgieron varios embajadores de la de Santa Rita 24 de agosto del 2022 firman Mario Fernández Secretario General, Ingeniero César Orlando Torres Arguello Intendente Municipal ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 La entrega de este reconocimiento y gratitud hay bozas para la foto también hacemos un reconocimiento pero el día de hoy no pudo estar presente por un compromiso a la profesora Hilda Arguello de Torres también una colaboradora incansable por su invaluable aporte al estudiando quiero agradecerles a todos por su tiempo de escucharme traje unos pequeños objetos para los invitados especiales enseguida les voy a pasar y quería hablar un poquito de por qué vine a hablar sobre arte arte no es solamente la danza la música arte es todo lo que puedes expresar tus sentimientos yo siempre hice danza ¿verdad? a la muni mismo pero por algunas circunstancias tuve que dejar por más de que me gustara mucho tuve que dejar ¿verdad? y ahí empecé a pensar cómo podía expresar mi arte y un cierto día llegué a la conclusión de que me gustaba mucho hacer la comida y ahí empecé con mis dulcitos ahora hago una pequeña variedad de dulces que es algo en que yo puedo expresar mis sentimientos mis emociones mi creatividad trabajar con los colores con formas con sabores con todo ¿verdad? y también esta es una pequeña entrada de lo que estoy guardando para mi facultad porque infelizmente si no trabajo si no corro detrás de eso no voy a tener para bancar todo ¿verdad? entonces este es un emprendimiento más volcado a y traje para que pruebe ¿verdad? me gustaría mucho que pruebe tomara que les guste y decirles y decirles nomás que expresen el arte como creen que es el arte y no como tiene que ser como les guste como con su creatividad muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias gracias a todos gracias por hacer posible este gran proyecto gracias gracias a Luis Celta en tu nombre al intendente municipal por dar esta oportunidad a los concejales y a mi querida compañera de sueños la abogada y a todos a mi hija porque ella es mi hija está conmigo desde los 5 años y ella es toda una profesional como ya estoy trabajando en la parte de psicología es ella la que se encarga de la escuela de danzas ahora muy orgullosa de no solo de una profesional sino de una grandiosa persona que es ella es la hija que Dios me contó gracias a todos mis queridos alumnos les quiero muchísimo a todos gracias ¡Gracias! ¡Gracias!